¿Cómo aceleramos que la capacidad de innovación y emprendimiento de los jóvenes veracruzanos tuviera una manera de salir e internacionalizarse? Pues bueno, encontramos a los socios adecuados. Y luego cuando hicimos este consorcio de universidades para traer el proyecto de Global Startup Labs, pues era evidente que siendo Jalapa, la Universidad Veracruzana, la Red de Educación Tecnológica, la Universidad de Anáhuac, y el resultado es este. Para nosotros va a ser bien importante que sean testigos, como les están explicando. Este es un programa global. Esta no es una iniciativa que se está haciendo como experimento. Esto ya tiene resultados consolidados. Y de aquí han salido proyectos que han sido plataforma para negocios internacionales. Entonces nuestra apuesta es cómo tenemos al talento, le ponemos las condiciones para que se desarrolle, lo aceleramos vía el ILAB, vía cualquier otra iniciativa que exista, y después ese talento diseña y patente su producto desde Veracruz y lo lance para el mundo. Esa es la tesis que estamos probando. Y de hecho no es experimental, es probar la tesis. Sí, nuestra intención es hacerlo año tras año. Y entonces tener una camada de alumnos que pasen por una metodología con la de MIT, después llevarlos al ILAB, que pasen por el proceso de habilitación de capacidades en ILAB de cuatro meses, e incubarlos. Y entonces lo que estamos apostando es que estos muchachos van a tener una capacidad de asociarse con inversores ángeles o internacionalizarse que les permita hablar de tú a tú.